gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en este bonito canal el día de hoy es un día un poco raro tenemos las votaciones 2021 por la pandemia vamos a ver vamos a analizar un poco cómo ha cambiado la situación ya que bueno como se los menciono son cosas demasiado distintas ya no permiten lo que es aquí las ventas al exterior de los recintos electorales no ni siquiera permiten lo que es de plastificar lo que es la peleta nada de eso entonces vamos a ingresar vamos a ver cómo es la cuestión y que no más nos podemos encontrar bueno pues ya ejercí lo que es mi derecha al voto amigos y la verdad es que no ha cambiado casi relativamente nada lo único que está adicional es el distanciamiento uso de mascarilla las personas que están en mesa no ejercen mucho contacto con lo que es las papeletas no entonces eso sí lo están controlando bastante de igual manera la gente también está un poco irresponsable hay gente que está con la mascarilla puesta por aquí no cumplen las medidas de bioseguridad entonces eso sí es malo no porque poco a poco es lo que nos está haciendo estar en esta situación ahorita vamos a ver en otro recinto un poco más lejos están aquí para ser más exactos vamos a ver también cómo está la movida por allá no 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 bueno mi gente pues ya me encuentro un poco más tranquilo porque acabo de recorrer lo que son dos recintos electorales el principal que fue el colegio la inmaculada que es aquí en san gol que queda casi en el centro bueno pues les comento les pongo un poco en contexto la verdad es que está demasiada gente dos vueltas así literal tres dos vueltas a la cuadra entera gente sin distanciamiento sin mascarilla comiendo mientras hacían fila para poder ingresar a lo que es ejercer su derecho al voto y en sí muchas muchas más de responsabilidades que hacen pensar a nosotros que debemos tener esas precauciones para poder estar bien para poder pasar bien cumplir todas las medidas de bioseguridad la gente de igual manera es como que no le interesa eso cuando tú quieres tomar tu distancia cuando tú quieres respetar las medidas de bioseguridad la gente es como que no le importa y se sigue pegando más no respetan como ya se los mencionado y por eso estamos como estábamos se podría decir amigos bueno pues gente así es como termina este recorrido observando como la gente no respeta las normas viendo los vendedores ambulantes igual rupen con la seguridad de igual manera no fue algo que quedó 100% seguro no entonces sin nada más que decir no olviden que sólo se vive una vez